Bueno, la convención de Madrid que tuvo lugar el pasado fin de semana es un hito histórico dentro del partido, donde se lanza un mensaje claro a la ciudadanía, que es que Madrid está en el centro de las políticas del Partido Socialista, que Madrid tiene una importancia supina para todos los socialistas en Madrid. Lo que yo hice en la convención del sábado fue un diagnóstico, desde Morán hasta la actualidad. No es algo que se pueda rebatir, son datos. Y creo que lo importante de esta nueva etapa, desde que nació la agrupación de Madrid-Ciudad, desde la nueva ejecutiva del Partido Socialista en Madrid, es que por primera vez hemos sido muy conscientes todos de dónde estamos y tenemos clarísimo a dónde venimos. Junto con Mercedes González y Juan Lobato, este grupo municipal, junto con todos los grupos municipales de los 21 distritos, hemos estado trabajando a una para volver a tomar el pulso en la calle. En eso estamos, en trabajar, trabajar y trabajar, porque es como entendemos la política y porque queremos mejorar esta ciudad. Evidentemente, no es una buena noticia la escisión de la izquierda. Pero aquí queda claro lo que ya venimos defendiendo los socialistas de Madrid desde hace mucho tiempo, y es que solo hay una fuerza de izquierdas capaz de gestionar esta ciudad como esta ciudad merece. Y esa fuerza de izquierdas es el Partido Socialista, que es un partido serio, que conoce a la institución, que tiene un proyecto para esta ciudad y, sobre todo, y muy importante, que sabe cómo articularlo. Gracias.